Hey, ¿cómo está toda Colombia? Nosotros somos Piso 21. Y no se pierdan la voz, Kids, que llegó Piso 21 para quedarse. Súbete. Personalmente, poder trabajar con Andrés Cepeda siempre fue un sueño desde pequeño. O sea, me acuerdo en el colegio, siempre cantaba canciones de Andrés. Y ahora, poder compartir un espacio en el que él da todos sus consejos a los niños, pero yo soy ahí tomando nota. Para mí es un honor. Y bueno, de verdad que la carrera te da ese tipo de regalos que tú tienes que atesorar para toda la vida. Y yo creo que en unos años poder decir que estuvimos con Andrés Cepeda, eso va a ser algo como un guau. Para los hijos. Total.